Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de opinión de la franja, de opinión de Canal Capital, transmitimos en directo todos los lunes y hablamos siempre sobre temas claves de la semana o del día, sobre los temas de la capital, sobre los temas del país, y hoy tenemos un tema muy especial, vamos a hablar de Gaitán, de José Luis Gaitán, del 9 de abril, de la historia de Colombia, de las implicaciones que tuvo toda la violencia en la violencia de hoy y en el proceso de paz que está viviendo Colombia. Y tenemos unos invitados especiales, un acercamiento a Gaitán, un acercamiento al 9 de abril, un acercamiento a toda esa violencia que se desató a partir de la muerte del caudillo. Una aproximación desde distintos ángulos, desde la literatura, desde el cine, desde la historia, desde la militancia también combativa y estamos acá para hablar de eso. El panel es un panel de lujo, tenemos a Alexandra Cardona, que es directora, guionista, una película muy importante sobre ese momento, Confesión a Laura, del año 90, 1990, y muchas gracias Alexandra por venir. Gracias, gracias por invitarme. Tenemos un historiador, un historiador muy importante, Medófilo Medina, que ha hecho una larga vida como historiador de la Universidad Nacional. Muchas gracias por acompañarnos. A ti por invitarme. Gloria Gaitán, Gloria Gaitán, ha estado en momentos decisivos del país y de América Latina, yo porque conozco algunas historias, estuvo no solo en esos años 50 como militante, como los años 60 aquí en Colombia, estuvo también en el inicio de la revolución cubana, estuvo en el momento de ascenso de Allende en Chile, momentos estelares de la vida latinoamericana, y claro, tiene una condición también, es hija de Jorge Gaitán, y la traemos para que se aproxime a este momento desde su visión. Muchas gracias, Gloria, por acompañarnos. A ti, gracias. Y tenemos a un escritor, a Miguel Torres, que es escritor ahora, se ha dedicado a la escritura, pero fue director de teatro, una de las, creo que la obra más vista en Colombia, la Siempre Viva, y que es una obra sobre el Palacio de Justicia, sobre ese momento duro de la vida colombiana, y ya en los últimos años ha escrito varios libros sobre ese momento histórico, el 9 de abril, y sobre toda esa situación, muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarme esta noche a ti y a los demás que están acá. Y vamos a hacer, hoy vamos a hacer una cosa, el programa se va a alargar un poco más por el momento, por la importancia que tiene, se viene este 9 de abril, y por lo crucial que ha sido para el país, y por eso vamos a hacer una nota que no es usual, una nota un poco larga sobre ese contexto, con algunas entrevistas, aspiramos a acertar para que la gente tenga un primer abrebocas de este debate. Vamos a esa nota. La derrota de la oligarquía, la cadena, pueblo, por vuestra victoria. Ser gaitanista para mí es un honor que cuesta, a mí me ha costado muchísimo, me costó muchísimo, tenía 14 años, y me metieron a la cárcel por ser gaitanista. Ser gaitanista es querer el pueblo como lo hacía Jorge Eliezer Gaitán. ¡Que viva el gator Jorge Eliezer Gaitán! ¿Que Jorge Eliezer Gaitán murió? ¿Que sus ideales políticos quedaron en el olvido? Pues parece ser que la fuerza gaitanista se resiste a desaparecer. Sus más fervientes seguidores lo recuerdan como la voz del pueblo. Y ahí vio cómo manejaban al pueblo miserablemente, ser políticos. Entonces resulta que se dio cuenta de eso y empezó a ser un señor a favor del pueblo. Yo soy un pueblo que me sigue, porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí. La voz de Jorge era tan imponente, tan formidable, que cuando él terminaba esos pedacitos en la oratoria, ¡la carga, la carga! Eso se enloquecía todo. Y cuando terminaba esas oraciones tan buenas, se salía toda la gente en manifestación. ¡Qué manifestación tan tremenda y qué alegría! Y eso todo el mundo repartía cervezas, traguito de todo. Eso sí que era alegría. Pues cuando Jorge hablaba, pues el pueblo se emborrachaba. Para ellos, la fuerza de Gaitán radicaba en su sencillez. Y la base de su poder era el contacto directo con la gente. Él vestía muy elegante. Y cuando él, ahí en la séptima, entre 14 y 15, ¿dónde está? En la oficina de él. Salía y los trabotas lo adoraban. Y agarraban los zapatos y se los dejaban como un espejo. Y él les daba su platica. Todos lo querían. Jorge Luis Gaitán jugaba tejo y venía acá del barrio a jugar. Y todo el mundo, todo el mundo lo queríamos mucho. Y a él no le gustaba que le sacaran el tejo, sino él mismo sacarlo. Limpiarlo y jugar. Y era más bueno para hacer, ganar la mano, toquear mecha o la mano. O embocinar. El caudillo liberal encontró en la abogacía una herramienta eficaz para luchar y defender los derechos de las clases menos favorecidas. Según todos, la preparación de él era tan formidable que personas que él defendía las sacaban. Eso no había otra. Porque qué argumentos, qué preparación. Y sobre todo la elocuencia con que hablaba. Uy. Él cuando leyó la texis con que se graduó la premeditación del crimen. Era el rey Víctor Manuel II de Italia. Benito Mussolini que era el primer ministro. Todavía no era el dictador. Se pararon, lo aplaudieron y con él toda la sala. Y el maestro Enrico Perry lo besó en la mejilla y dijo, al fin tengo un alumno que hereda todos mis conocimientos. A los 36 años, Gaitán fue alcalde de Bogotá, a los 40 ministro de educación y a los 43 ministro de trabajo. En el gobierno de Eduardo Santos, si no me equivoco, fue ministro de educación y ministro del trabajo. Y todos los problemas él mismo vivía y los solucionaba. Venga, 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 arreglamos esta vaina. Él era muy activo. Gaitán fue nombrado alcalde de Bogotá. Eso fue una novedad muy, muy buena. Pues él tomó posición de la alcaldía en las gradas del Capitolio. Ahí presentó el juramento de rigor y firmó los documentos. Y lo acompañaron hasta el edificio Líbano y la dicha de toda la gente de ver que era nuestro mandatario, nuestro alcalde. En los tranvías la gente se subía por ambos lados. Pero él resolvió quitar, hacer, levantar el estribo, poner una regla adentro que se podía despolgar. Y como la pintó de rojo, entonces le tomaban el pelo todo y decía, Jorge nos jodió. Nos puso la regla de amparo y amparo llamaba a la señora. Los primeros buses para estudiantes fueron los que Jorge compró y después los colegios de Bogotá les tocó también comprar buses para no ser menos. A pesar de que los bogotanos se sentían identificados con su líder, una minoría se opuso a uno de sus proyectos ciudadanos. Resulta que Jorge le dio por uniformar a los conductores con briches y cachuche y toda esa vaina. Y entonces eso no le gustó a los taxistas de los taxis rojos, Grand Taxi, todas las varias empresas que había. Y le hicieron una huelga a las hijos de madre, dejaron a Bogotá sin leche, sin carbón, sin nada. Ni tranvías, nada, dejaban mover los hijos de madre. Y corrieron esa gobernación y se la tomaron, porque en esa época el alcalde lo nombró al gobernador. Y allá fue donde hicieron la bronca tan terrible y entonces destituyeron. La señora Amparito y la mamá de Jorge le pedían renuncia, mi hijo, usted no necesita esa alcaldía. O no, a mí que me echen como una sirvienta. Y tuvieron que echarle. Diez años después, el desacuerdo de Jorge Eliezer Gaitán con el gobierno de Mariano Ospina Pérez era evidente. Cada vez que Gaitán hacía sus apariciones en la plaza pública, invitaba al pueblo a defender sus derechos. Decía, señor presidente, Mariano Pérez Bolívar, señor presidente, vos que estás en el poder, tenés que respetar al pueblo. Y él le rogaba al presidente Ospina que no mataran a un colombiano más, que no siguieran matando a nuestros hermanos. Y es inolvidable porque semejante dominio. Miles de personas le hicieron caso de no gritar y no hablar. La avanzada del líder político se vio truncada por sus opositores. Los gaitanistas que sobreviven después de 63 años del crimen, relatan con pasión su lucha, aunque la voz de su líder haya sido silenciada. Por la derrota de la oligarquía. Gaitán fue nuestro héroe, él quiso ser presidente para ayudarnos a todos, pero desafortunadamente la plutocracia lo masacró. El doctor Jorge Giliérrez del Gaitán merece una estatua mejor que esa. Esto es una burla, esto no es una estatua. Perdone que tenga que decir una palabra, esto es un monigote. El doctor Jorge Giliérrez merece una estatua como la de Simón Bolívar, porque fue un héroe. Vino la policía, tocó el trasllar de los ingleses y no dieron, no pudieron esclarecer el crimen, sino dejarlo así, que ha sido el roo a cierre el que le había disparado. Y la gente, no, pues si hubo más tiros y el pobre pendejo este que hace ahí con el revolver, mire, se lo pusieron en la mano y tenga. Tú te fuiste, Jorge Giliérrez, pero tu padre... Estos abuelos, herederos del ideal gaitanista, lamentan que con el pasar de los años su pueblo continúa oprimido y engañado. Que si nos quitan las manos, pataleamos con las piernas. Los jerarcas religiosos, los jerarcas religiosos eran los que más influían en esa época, porque decían que matar cachiporros o collarejos o diferentes, que no era pecado porque eran hijos del diablo y que les quitaran sus propiedades, que les quitaran todo. Eso se está viendo desde esos años. Tenemos que mirar ahorita, por ejemplo, cuántas familias realmente campesinas les han quitado su tierra para dárselas a los grandes latifundistas, alcahueteados por todos esos políticos sucios que hay, como los que manejaron ahorita el problema agrario que les daban de a 5 mil millones a familias privilegiadas de Colombia. Nunca me han gustado los oligarcas, los explotadores nunca me han gustado, no he simpatizado con ellos. Este aquí en Colombia nunca ha ido del izquierdismo, mejor hizo que hubiera sido una partida de polillas a contra del pueblo pobre. Según sus seguidores, Gaitán no ha muerto. Año tras año reviven su vida, su lucha y su historia. Las tertulias que se generan en este sitio el día 9 de abril son muy concurridas, por lo general por gente mayor, ya como le cuento, muy poca y jóvenes que vienen a escuchar lo que los adultos podemos contar. La fuerza viva del mito gaitanista se niega a desaparecer. El relato de sus seguidores son una memoria directa y un retrato vivo del caudillo, de su mirada, de su figura, de su voz y de sus ideales. En estos momentos acaban de ser un aplenismo de los hombres. Estamos en la controversia. Y vimos unas versiones, unas ideas sobre Gaitán de gente que dice que lo conoció. Y mientras rodaba la crónica, Lora Gaitán hacía señas de que eso no era, que no era así, que eso era mentira. Pero entonces escuchemos la versión sobre esos momentos y las anotaciones que tiene esa crónica de Lora Gaitán. Yo lamento mucho que no hayan filmado a los jóvenes, porque hay un movimiento gaitanista de gente sumamente joven que se llama la constituyente gaitanista, que tienen una versión que no es anecdótica, sino doctrinaria. Porque, por ejemplo, la huelga de choferes fue un momento histórico muy, muy importante, que le da origen a todo el monopolio mafioso del transporte en Colombia. Porque mi padre lo que quería era, él quería eliminar la ruana y las alpargatas por razones de higiene. Y como los taxis no eran de los choferes, sino de los señores transportadores como ahora, pues quien debía cambiarles la vestimenta era el dueño del taxi. Y eso no se podía hacer si no fuera con uniformes. Y quien organizó la huelga fue Alfonso López Pumarejo, junto con los sindicatos comunistas que eran enemigos de Jorge Líez el Gaitán. Y desde el principio, cuando mi papá se posesiona como alcalde, plantea que Alfonso López organizara un complot para tumbarlo. Así como Alfonso López hizo parte del complot para asesinar a mi papá a través de Plinio Mendoza Neira, que hizo el papel de Judas. Pero a mí no me gusta mucho entrar en detalles sobre el 9 de abril, porque mi papá no es importante porque lo mataron, sino porque vivió. Y porque derrotó a la oligarquía liberal y conservadora en 1947, en las elecciones parlamentarias. Y yo creo, hay una frasecita que a mí no me gusta nada cuando dicen, no hay que olvidar la historia para no repetirla. Claro que hay que repetir la historia del triunfo popular en 1947, cuando todos los oligarcas, liberales y conservadores quedaron tendidos en el suelo y el pueblo se convirtió en el protagonista más importante político del momento. Entonces sí hay que repetir la historia. Medófilo, este acercamiento usted ya como historiador a este momento, ¿cómo lo vive? Yo creo que sobre el 9 de abril hay varios segmentos que tienen mucha importancia. Uno, el magnicidio. Dos, el mismo día, el levantamiento popular espontáneo de las muchedumbres en Bogotá, en Barranquilla, en Ibagué, en otras ciudades y pueblos de Colombia. Por supuesto, estudiar el 9 de abril significa meterse en la atmósfera que prevalecía en el país desde 1945 hasta el 9 de abril del 48. Los antecedentes en qué situación política, económica, emocional se da el asesinato de Gaitán. Y por supuesto, las consecuencias a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo, el asesinato de Gaitán y el aplastamiento del levantamiento popular espontáneo significó el que la oligarquía abatió el último dique que podía contener la violencia. Y la violencia no comenzó, por supuesto, con el 9 de abril, pero fue el último dique y ya no se pudieron recoger los elementos que podrían haber detenido la violencia. Sí, y después de muchos años de violencia, se hicieron el acuerdo del Frente Nacional y volvió a empezar otra violencia. Me perdonan que interrumpa, pero bueno, primero que estoy muy, muy feliz de conocer de cuerpo presente a Medófilo Medina, que es de los pocos historiadores colombianos que yo admiro incondicionalmente. Pero quería, justamente, hace mucho tiempo lo estoy buscando, porque quería mostrarle una cosa importante. Él dice algo muy interesante y muy válido y es que la violencia comienza en el 45, pero yo acabo de descubrir que comenzó en el 44. La revista El Salmón publicó un artículo mío con los últimos datos que hemos encontrado mi hija María Valencia y yo sobre Alberto Lleras Camargo. Alberto Lleras Camargo, en el momento de la crisis política del 44, cuando se iba a caer Alfonso López Pumarejo por ladrón y su familia también, pues los Estados Unidos ponen como presidente, lo imponen a Alberto Lleras, a quien mi papá lo llamaba un hombre con alma de secretario, porque le hacía de secretario a los Estados Unidos. Y entonces, el trabajo de Alberto Lleras, y por lo cual los Estados Unidos lo querían de presidente, era para que derrotara tanto a Turbay como a Gaitán, para que ganara Ospina, que era petrolero y que le había ofrecido a los Estados Unidos que le entregaría todos los yacimientos de petróleo. De manera que la primera violencia es contra los seguidores de Gabriel Turbay y de Gaitán para imponer a Ospina Pérez como agente de los intereses petroleros de los Estados Unidos. Bueno, de los acercamientos en el caso de, digamos, el director de teatro que hace, toma una cosa de la realidad del Palacio de Justicia, para hacer, bueno, no solo esa obra, pero a, digamos, muchas más cosas en teatro, pasó a también escoger un hecho de la realidad para hacer ficción o para hacer, digamos, novelas. ¿Por qué esa decisión y cómo fue ese acercamiento como desde hace hecho histórico desde la condición de escritor? Yo creo que uno como escritor se mueve por obsesiones y eso creo que viene desde la niñez. Yo crecí en un barrio popular, en Belén, donde en mi infancia Gaitán ya había muerto. Yo el medio de abril estaba vivo, pero todavía estaba por ahí un poquito más que gateando, pero el orgullo de la gente en ese barrio era haber conocido a Gaitán. Los artesanos, el tendero, el zapatero, el carnicero, el mecánico, las mujeres, tenían ese orgullo de que hablaban, por ejemplo, de que Gaitán alguna vez había subido al barrio y recordaban todavía que les había dado la mano, que les había hablado, que había compartido con ellos, y era gente absolutamente toda gaitanista. Y yo crecí con esa efervescencia familiar y popular del barrio. Y bueno, y eso se quedó en mí, y sin yo saber que algún día volvería como en una forma de reclamo de que yo debía escribir algo sobre Gaitán, sobre el 48, sobre el 9 de abril, lo cual en mi juventud, en mi infancia, en mi juventud todavía no entendía muy bien, porque para mí el crimen de Gaitán, cuando lo empecé ya a dilucidar un poco, para mí fue un misterio. Yo nunca estuve convencido de esa frase que quedó como piedra lacrada en la historia, que Roa Sierra había matado a Gaitán, y ahí quedó para siempre. Yo pensé que detrás del asesinato de Gaitán, sobre la hipótesis del supuesto asesino Roa Sierra, tenía que haber una gran oscuridad. Una gran oscuridad que los gobiernos de esa época, si acá, empezando por el pacto de olvido que se hizo en el Frente Nacional, es un pacto político, es un pacto de olvido, olvidemos. Más bien, con el olvido vamos a hacer la paz partidista. Y eso es lo que han hecho los gobiernos desde allá para acá, el olvido, tapar, nunca hablar, nunca sacar las cosas, que es, entre otras cosas, lo que nos tiene en la situación en que estamos. Callar, olvidar, tapar, olviden, olviden, aquí no ha pasado nada. Pero yo creo que uno como escritor tiene una moral y un punto de vista para explorar esos misterios y esas oscuridades. Y por eso me quedé esperando la novela sobre Gaitán, me quedé esperándola durante muchos años. Leí El Día del Odio, leí La Calle 10, leí algunos otros libros, las biografías de Osorio Lizarazo, de Salamea. Y no aparecía esa novela que yo quería que apareciera, porque estas novelas eran un poco periféricas sobre el 9 de abril. Hablaban y se desembocaban el 9 de abril, pero no se metían en las entrañas del misterio del crimen. ¿Y el propósito es hacer una trilogía? Sí. ¿Llevas dos? Sí. ¿Te falta uno? Me falta una, la última. La última. Esa primera novela fue El Crimen del Siglo, que yo considero que es El Crimen del Siglo sobre el político más importante del siglo. Pero yo no la tomé sobre Gaitán. Mi admiración de Gaitán fue a explorar y más bien mirar qué fue lo que pasó o qué fue lo que pudo pasar. Porque una novela no puede ser más que una confetura de ficción. Así es que yo me acerqué. No me acerqué desde un punto de vista más cercano o como el historiador o el ensayista, o el estudioso. No, sino como un escritor que traté de velar por lo que conocía, por lo que leí y por lo que exploré qué pudo haber pasado. Con todas esas cosas que pasaban en el momento, a Gaitán lo quería matar todo el mundo. La oligarquía, los fascistas, los comunistas, los norteamericanos, los soviáticos, todo el mundo quería matar a Gaitán. O sea que estaba como ser vivo el asesinato. ¿Quién lo hizo? ¿Y por qué? ¿Y cómo fue eso? Eso fue lo que yo traté de explorar desde un punto de vista de la ficción en la novela El Crimen del Siglo. Sí. Digamos, yo que estuve en el grupo Memoria Histórica durante siete años y vi todos los libros que se hicieron sobre esta violencia ahora, últimamente, en cabeza de un gran historiador, Gonzalo Sánchez, veía que una cosa es la memoria y otra cosa es el historiador, otra cosa es el acercamiento desde el arte. Sobre la manera como percibe la gente, las versiones tan distintas sobre un acontecimiento. Es impresionante cómo pueden haber, sobre un mismo hecho, cantidad de versiones. Y todas a veces, contra ellos, uno dice, ¿esto qué es? Y uno piensa, no, está diciendo la verdad, no, está diciendo su verdad, la manera como vio eso, como se acercó a eso. Y por eso es que es importante este diálogo desde distintos ángulos. Y tenemos otro acercamiento a Gaitán, otro acercamiento a ese momento histórico que es de Alexandra, y es desde el cine. Confesiona Laura, ¿cómo fue? ¿Por qué esta decisión? ¿Qué significó? ¿Y qué, cómo está ahí reflejado ese momento histórico? Bueno, a mí me pasa, curiosamente, un poquito como a Miguel. Yo no me críe en Colombia, soy colombiana, soy de Ibagué, pero me críe en Venezuela. Y cuando yo vine a Colombia, hubo una cosa que me sorprendió mucho. Cuando vine ya a vivir, vine a vivir, me casé, me quedé viviendo aquí en Colombia, una cosa que me sorprendió mucho. Y es la naturalidad con la que la gente hablaba de cosas terribles. Entonces, hablaban de el crimen de Gaitán como una cosa completamente normal. O sea, el día que mataron a Gaitán, el bogotazo, la violencia, y seguían, ¿no? Entre otras cosas, otra historia donde también se me apareció a Gaitán, se me apareció a Gaitán, porque yo digo que a mí Gaitán se me aparece, yo no lo busco, él me llega y me cuenta cosas. Escribí un guión también sobre la masacre de las bananeras de 1928. Ese fue otro hecho que a mí me aterra y que yo veía la naturalidad con que la gente hablaba de eso. Entonces, a raíz de esa naturalidad con que la gente hablaba de eso, en mi trabajo ya como escritora, cuando me planteé narrar la historia de unos personajes que estaban sitiados por algo que ellos consideraban ajenos, decidí que el telón de fondo, el mejor telón de fondo, era el bogotazo, lo que ocurría entre el 9 de abril de 1948 y el 11 de abril. Esta historia dura exactamente 24 horas y es a partir del momento en que asesinan a Gaitán hasta el 11 de abril del 48. ¿Y por qué escojo ese telón de fondo? Porque lo que quise contar en la película es cómo esas personas, esos tres personajes que son unos seres, digamos, anónimos, que consideran como la mayoría de los colombianos, que la historia, la vida, lo que está ocurriendo en la calle no los está tocando a ellos, cómo esas personas transforman su vida a partir del asesinato de Gaitán y lo que desencadenó el asesinato de Gaitán. Entonces, yo no me meto a explorar en quién fue Gaitán, qué hizo Gaitán, sino qué fue las consecuencias que trajo el suceso del 9 de abril. Ese suceso, para mí, Alexandra Cardona, que cuando yo nací ya había matado hacía unos años a Gaitán, unos cuantos años, es un suceso que me ha marcado toda la vida y que sí necesito reflejarlo en lo que escribo, en lo que cuento como cineasta, en lo que hago, porque este es el momento en que yo me sigo preguntando, y sí, no quiero olvidarlo, es por qué matar a una Gaitán, pero no como lo hacemos aquí en Colombia. O sea, ¿por qué sería que mataron a Gaitán? ¿Quiere otro chocolate o quiere otra cosa? Y hablemos, y si vio lo de la Reina de Belleza y ya vamos para lo del Carnaval de Barranquilla. No, yo sí quiero saber por qué mataron a Gaitán, porque a mí me parece que ese suceso ha impactado mi vida totalmente. Y yo como colombiana merezco esa reparación también. Entonces, yo quiero plantearlo en el cine, en la literatura, en lo que escribo, en otros lados, en las reflexiones que me hago, digamos, como humanista. Yo sí creo que tenemos que preguntarnos por qué mataron a Gaitán, quién lo mató, porque nosotros tenemos derecho a esa verdad, a esa justicia, a esa reparación. O sea, la necesitamos los colombianos. Solamente el día que empecemos a hablarnos con la verdad, que es como estaba diciendo Miguel, entonces, ese día vamos a empezar a construir otro país. Y el crimen de Gaitán no es ajeno a la realidad que estamos tocando ahora. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos en la controversia, rememorando un hecho trascendental en la vida del país, un hecho que partió en dos la historia colombiana, es la muerte de Gaitán el 9 de abril y las implicaciones que eso ha tenido para nuestros tiempos. Estamos todavía en el momento del 9 de abril mirando ese hecho para después seguramente, a medida que va transcurriendo el programa, pues ir hablando de la repercusión de eso en el momento que vive hoy el país y si hay enseñanzas que se puedan recoger de ese momento para hoy, para mirar hacia el futuro, para mirar hacia adelante de Colombia. Entonces, estamos todavía en ese momento y Gloria tenía ahí unas cosas que decir sobre ese día, sobre los incendios. Gloria. Ah, sí. No sé si pueden enfocar este bosquejo que es tomado de unas fotografías que sacó el Agustín Codazzi después del 9 de abril. Ahí se ven tres zonas absolutamente independientes. Por un lado está la carrera séptima, que los incendios van en fila india con una disciplina impresionante. Aquí está la plaza de mercado y aquí está la plaza de mercado y en la parte de arriba son los incendios del pueblo que se sublevó para derrocar al presidente genocida Mariano Espina Pérez. Pero lo interesante es ver que meses antes del 9 de abril dirán en la revista Proa los urbanizadores porque no hay que olvidar que Ospina Pérez era urbanizador y sigue siendo Ospina y compañía y Mazuera Villegas, el alcalde, era urbanizador y sigue en Mazuera y compañía. Y entonces escriben en la revista Proa Las mejores urbanizaciones están en el centro de la ciudad. Sucede que en el centro de la ciudad están sus más desaseados y sórdidos barrios, pero su existencia es una gran riqueza, una estupenda mina que puede y debe ser aprovechada por la colectividad. Se llama valorización. Hay ciudades edificadas en mármol, pero Bogotá es una ciudad de tierra y esta consideración no debe limitar nuestro entusiasmo cuando iniciemos su arrasamiento y demolición definitiva. Y entonces explican que hay que ampliar la carrera séptima para crear plusvalía y dice las calles amplias son generosidad, precisión, el ancho de una vía es el coeficiente por el cual se multiplica la valorización de las zonas vecinas. Y resulta que a las 4 de la tarde abren las cárceles, como está comprobado, y la condición que les hacen a los presos es que vayan y quemen la carrera séptima de lado y lado, así como está en el dibujo. Y después del 9 de abril, porque me encantaría poder leer todas las frases absolutamente escandalosas, pero no quiero quitarle la palabra a todo el mundo. Y entonces después del 9 de abril, otra vez en proa, y aquí termino, dice, una noche todo un grupo fuimos al consejo y allá dijimos que Nerón era un gran urbanista porque metió candela a la parte vieja de Roma. Y lo cierto es que los incendios del 9 de abril se encargaron de facilitar la ampliación de la séptima. Los incendios de abril asolaron sectores donde el comercio, desde épocas remotas, se había establecido en construcciones de inmodificable aspecto. Los propietarios de esos viejos inmuebles y los comerciantes que allá tenían sus negocios sufrieron un fastidioso y lamentable revés. En cambio, el problema urbanístico de Bogotá, estudiado años atrás, quedó francamente despejado y parcialmente resuelto. Claro, el urbanizador Ospina Pérez, que ya sabía que iban a matar a Gaitán, organiza la quema de las zonas alrededor de la plaza de mercado y de la carrera séptima. Y la parte de arriba, por ejemplo, los tranvías, quemaron exactamente cinco tranvías y los fotografiaron de todos los ángulos para que el señor Mazuera pudiera importar los trolebuces. Meófilo, ¿usted le ve una conexión a ese hecho del 9 de abril y a la violencia que se desató después con esta violencia posterior de las guerrillas y del enfrentamiento entre el Estado y el surgimiento de unas fuerzas revolucionarias con armas en la mano para transformar el país? ¿Ve una conexión directa entre eso? Sí, bueno, se presentan en el curso de esta charla cosas tan interesantes, los gráficos que ha mostrado Gloria y tendría, digamos, como no diferencias sino matices a propósito de esos gráficos. Yo los reproduje en mi libro La protesta urbana en Colombia en el siglo XX. pero quiero referirme a algo que dijo Miguel porque me quedó sonando, es decir, dice todos querían matar a Gaitán pero yo digo aprendía tal vez en mis cursos de preceptiva pero en tercero bachillerato que los escritores particularmente los poetas se permiten licencias poéticas y yo digo esa expresión tan impresionista pues vale la pena sobre ella discutir y es posible identificar en términos de sujetos colectivos quienes querían matar a Gaitán y quienes tenían el interés por supuesto no las mayorías populares que tenían el interés en la preservación de su vida pero e incluso Miguel dice liberales conservadores los soviéticos los gringos y entonces es una manera de recoger por ejemplo al mencionar a los soviéticos la tesis del comunismo como el autor intelectual y responsable de la muerte de Gaitán cosa que todo el mundo ha desmentido de pronto Miguel tiene la prueba reina que saque del bolsillo pero mientras tanto yo me sumo a quienes han impugnado esa tesis que Ospina puso a rodar y la secundó inmediatamente Marshall yo digo hay algo de pedagógico en las versiones que ofrece Fidel Castro sobre el 9 de abril la entrevista que le dio a Arturo Alape y dice interesados y responsables en la muerte de Gaitán en su asesinato la CIA el imperialismo norteamericano efectivamente en el 47 había comenzado la guerra fría y se reunía la novena conferencia panamericana donde se ajustaron las tuercas de la guerra fría en el hemisferio hay un interés el otro interés el del partido conservador como partido evidentemente las invitaciones al atentado personal hechas por Laureano Gómez no fueron de esos días esos venían desde los años 30 entonces hay un interés un interés de las oligarquías también representadas en sectores de los dos partidos y allí de estos sectores pues pudo moverse la mano del asesino en cierto modo sería secundario quien individualmente lo indujo y a mí lo que me interesa antes porque no me ocupo no tengo vocación de investigador en el sentido de los servicios secretos lo que me interesa es las condiciones históricas las fuerzas colectivas que tuvieron responsabilidad y que luego esas fuerzas son las que se ven favorecidas con la evolución del país posterior al 9 de abril yo sí creo perdón que hay que ponerle nombres propios como se ha hecho en todas partes del mundo con los magnicidios y en el caso de mi papá no en el caso de mi papá fueron fuerzas ahí pero no los asesinos son Alberto Lleras Mariano Espina Pérez Laureano Gómez es más Roa Sierra está comprobado trabajó en la embajada nazi y en España hemos encontrado los documentos de la participación del franquismo y de los fascistas y franquistas colombianos yo creo yo creo que mi papá fue muy claro en la oración por la paz de señalar como genocida a Mariano Espina Pérez y como responsable de la violencia y resulta que no que en Colombia Mariano Espina Pérez no es el genocida sino fuerzas ahí y es más yo quisiera preguntarles a ustedes a ustedes y a los televidentes por qué mataron a Gaitán en plena conferencia panamericana eso es clave no fue un azar lo mataron porque Marshall preparó la operación Pantomima junto con Alfonso López con Alberto Lleras con Mariano Espina con Laureano Gómez para asesinar a mi papá pero entonces como querían organizar la OEA como una organización anticomunista y había una oleada progresista en América Latina muy reticentes a que se organizara una valga la redundancia una organización anticomunista y mi papá estaba absolutamente en contra como lo ve uno en el periódico Jornada que era el vocero del movimiento gaitanista entonces mi papá creía que no lo mataban él decía a mí no me matan porque el país se vuelca y la oligarquía lo sabe y a Marshall eso le sonó y dijo ajá con que el país se vuelca pues que se vuelque en plena conferencia panamericana para que yo pueda asustar a los delegados a la conferencia y decirles que fueron los comunistas cuando usan a los comunistas en ese momento es una cosa premeditada es un complot es que el asesinato de mi papá lo ven casuísticamente y no como un complot pasa lo mismo que con el asesinato de Kennedy que tienen muchas cosas parecidas porque son hechos por la CIA y la CIA deja su impronta su huella en los asesinatos y el primer asesinato que hace la CIA es el de mi papá porque la CIA se creó en 1947 y la CIA ahora me decía bueno es una cosa hay un misterio detrás y después dijiste lo que me dio filo un poco controvirtió pero las huellas que le estás siguiendo a este crimen y a la historia digamos posterior en tus en tus en tus novelas en las dos que has escrito y la que piensas escribir ¿hacia dónde te llevan? bueno esta primera novela El crimen del siglo termina en el momento del crimen de Gaitán que yo dejo en una penumbra porque ahí está efectivamente Roa Sierra pero ahí había otro poco de gente en la novela me tomo la licencia de meter a un poco de gente que he venido presentando dentro de la intriga como unas personas que están buscando gente choferes extranjeros reuniones en sitios en el café el molino el 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 director de la policía Virgilio Barco estaba en el café el molino en ese momento estaba al frente del edificio Agustín Nieto y estaba Roa Sierra indiscutiblemente que fue Roa Sierra el que lo mató o no eso a mí como novelista no me corresponde confirmarlo ni desmentirlo lo dejo un poco en la ambigüedad pero lo que se diguga a lo largo de la novela es que hay una serie de discordias de enemistades los curas diciendo en los púlpitos que hay que matar a Gaitán columnistas de periódicos de provincia diciendo que hay que matarlo las discordias con el partido comunista que no lo apoyó por diferencias ideológicas y quien sabe que otras diferencias en las elecciones del 46 los fascistas que lo acusaban de comunista los otros que lo acusaban de fascista nada más lejos de Gaitán de ser un fascista puesto que él estaba por la reivindicación de los pobres sobre los poderosos y el fascismo es todo lo contrario el dominio de los poderosos sobre los pobres entonces hay muchas cosas que se desbaratan pero en la novela se van tejiendo a ver cómo era esa urdimbre que yo hago novelísticamente para llegar a ese día la segunda novela trata se llama el incendio de abril que precisamente trata sobre los incendios sobre la sublevación del pueblo en el momento en que matan a Gaitán que no sé por qué lo llaman a eso el bogotazo yo creo que si hubo una es decir si la hubo no me consta lo sospecho pudo ser porque uno lo que escribe es lo que pudo ser no lo que fue una cuestión premeditada sobre los incendios y sobre los saqueos nada mejor que convertir una revuelta por un líder una revuelta popular de gente de todos los barrios en una revuelta de borrachos y de incendiarios y de gente con botellas en la mano y eso entonces ya pasó la cosa política la cosa realmente trascendente del asesinato quedó un poco en la sombra por esa gran llamarada del 9 de abril y esa novela trata sobre lo que pasó o lo que pudo pasar desde el momento del asesinato de Gaitán hasta el anochecer cuando todos los ricos se reúnen en una casa muertos del miedo porque la chusma los está buscando no del miedo sino de la risa de la risa y del miedo es que no creas hay el miedo de la risa y la risa a veces viene acompañada de un temor hay una risa nerviosa una pausa y venimos con Alexandra para ver otro ángulo de esto y vamos pasando a ver qué nos dice para este momento histórico de Colombia estamos en la controversia hoy recordando un momento histórico se avecina el 9 de abril y estamos recordando ese momento y estamos sacando lecciones sobre lo que ocurrió allí para este país que sigue también preso aún de la violencia que tiene la esperanza de lograr un acuerdo de paz pero que sigue preso de esa violencia que la mayoría de la gente le ve una continuidad del 9 de abril y luego las violencias posteriores y también pues intentando mirar ese hecho que nos dice para este momento que vive el país Alexandra dijo una cosa que la reflejó muy bien en su película que es la confesión es digamos una película que se desarrolla al interior de una casa pero que tiene una cosa pues para mí de una maestría impresionante porque recoge ahí en solo una conversación en una casa y durante tanto rato que la película está recogiendo una atmósfera exterior y una atmósfera impresionante y logra reflejarla ahí para mí eso fue como decía eso es digamos una cosa especial difícil de lograr y era recogió esa atmósfera que estaba afuera y la trasladó a una tensión a lo largo de la película interna y bueno sí y el propósito lo tenía pero lo logró muy bien y pasan cosas pasan cosas que viéndola a través del tiempo digamos que que la encuentro más valor todavía porque por ejemplo hay unos diálogos digamos en que Laura yo no sé mucha gente no habrá visto la película otra sí Laura una de las protagonistas esto es para que vea la película sí una de la la protagonista cuando oye tiros en la calle y todo eso dice nos están lo está matando a todos y entra un pequeño ataque de histeria y dice y a nosotros qué va a pasar con nosotros y Santiago que es un hombre pusilánime tímido que está ahí por la circunstancia encerrado con ella le dice tranquilícese no nada va a pasar nada va a pasar y Santiago tenía toda la razón nada pasó o sea realmente él él logra calmar a Laura y con con su historia de que nada va a pasar pero además tenía toda la razón nada pasó sí pasó porque pero hay una cosa yo lo quiero ver de la siguiente manera cuando para mí el el crimen de Gaitán el 9 de abril del 48 es sumamente importante por el hecho de de todo lo que ocurrió ahí que ustedes bien lo han relatado y que no voy a regresar sobre eso pero además porque nos llevó a a vivir las circunstancias y las situaciones que seguimos viviendo en Colombia en Colombia se instauró por ejemplo a partir de ese momento que cualquier precandidato o candidato presidencial que no nos interesara podía ser asesinado y era asesinado y no pasaba nada les estoy hablando de Galán por supuesto les estoy hablando de Jaime Pardo Leal les estoy hablando de Carlos Pizarro todo eso o sea estoy hablando de Jaramillo o sea estoy hablando de todo lo que es decir se instaura no es que cambie la situación política de Colombia no siguió siendo o sea ya lo que nos permitimos ya lo con lo que convivimos con lo que mantenemos permanentemente yo pienso para ubicarme un poquito en mi contexto como artista como trabajadora digamos de la cultura como suelen decirlo que nosotros y como Miguel digamos que tenemos mucho que aportar a todos estos procesos que ha vivido el país porque tenemos digamos la mirada del historiador tenemos la mirada de Gloria como no solamente como una víctima directa por ser la hija de Jorge Eliezer Gaitán sino como una estudiosa de lo que ha sido la situación de Colombia tenemos la mirada tuya de politólogo pero ¿qué tenemos que hacer los artistas? pues está bien como dice Miguel los autores en determinados momentos nos podemos conceder ciertas licencias en otros momentos nos las negamos digamos yo en confesión a Laura me las negué todas ninguna licencia el relato de fondo era el crimen de Gaitán el asesinato de Gaitán que pasaba en la calle pero no había ninguna especulación desde el interior todos estos personajes ficticios a los que su vida les cambia son ficticios y seguramente hay mucha gente que me ha parado y me ha dicho ay a mi tía le pasó lo mismo imagínese que yo viví lo mismo que no sé qué usted esa historia ¿quién se la contó? no, no me la contó nadie pero ¿a qué viene esa reflexión digamos sobre la cultura sobre el arte? pues nosotros todos sí tenemos el deber de trabajar para que esto cambie y esto cambia desde nuestras esquinas o sea yo desde el arte como digamos trabajadora de los derechos humanos como una persona que está comprometida con los derechos humanos en Colombia yo quiero contarle a la gente qué está pasando en el país y cuál es mi reflexión sobre eso cómo veo eso y darle voz a mucha gente que de pronto no la tiene como digamos para traerlo un poquito solamente un segundito a colación como es el caso de las madres de Soacha sobre las que hice un documental o sea quiero verlo y mostrarlo entonces porque me parece importante lo que tú decías en un momento que todas esas miradas que tenemos todas esas miradas hacen una verdad ahora cuando cuando yo digo y reclamo miren yo sí quiero conocer la verdad del crimen de Gaitán yo necesito conocerla porque es que eso tiene que ver conmigo eso no me es ajeno yo lo digo como ciudadana colombiana pero también lo digo como como un ser humano que está exigiendo un derecho que tiene nosotros nos hemos visto afectados por la violencia en Colombia todos absolutamente todos no hay nadie aquí nadie en este set que no se haya visto afectado por la violencia lo aseguro perdón te regalo la confesión de la gente de la CIA John Meple es espíritu que da detalles que a mí me impresionaron mucho porque no lo sabíamos sino mi mamá y yo de manera que si Meple es espíritu lo dijo que en la edición que hizo Cuba quitó varias cosas no significativas históricamente pero sí significativas para mí porque eran detalles minuciosos que sólo mi mamá y yo conocíamos de dónde lo sacó Meple es espíritu y ahí él cuenta cómo la CIA junto con la oligarquía colombiana mataron a mi papá porque el cuento que a mí me dice todo el mundo cuando se encuentra conmigo y quién mató a su papá y le digo pero cómo no lo sabe si se sabe que es la CIA si se sabe que es Ospina Pérez mi papá lo denunció en la oración por la paz con nombre propio se sabe que Roa Sierra trabajaba en la embajada nazi y que en ese momento estaba trabajando bajo Álvaro Gómez Hurtado entonces yo no sé hay como unas ganas porque como somos tan leguleyos si el juez no dice que lo mató fulano entonces todos evadimos ¿no? pero a Pinochet finalmente no lo condenaron y sin embargo los chilenos lo señalan con el dedo entonces en la Argentina también señalan a los criminales en Alemania también no pero en Colombia siempre nos estamos preguntando ¿quién mató a Gaitán? pero Gloria yo creo que tengo la la ilusión más una ilusión de que si estos procesos que se están viviendo hoy este proceso de paz en La Habana la posibilidad ojalá también con el ELN van a ser como un detonante para una cosa que es preguntarse por muchas cosas en Colombia y preguntarse por Gaitán y preguntarse por la violencia política perdóname ¿por qué no quisieron ni las FARC ni el gobierno que mi hija María Valencia o yo fuéramos a La Habana? ni como víctimas yo hago parte de la lista única de víctimas porque he sido perseguida por Álvaro Uribe y por el señor Santos pero no quisieron que fuéramos ¿por qué? porque hay un pacto de silencio del que hablaba Miguel que es el pacto de silencio que hizo Alberto Lleras es el pacto de silencio que han hecho hasta hoy pero Gloria ha introducido y tú en una pregunta anterior lo hiciste la relación el 9 de abril Gaitán con la situación que vimos ahora Gloria se ha referido al tema de cierta mesa ¿no? y yo quisiera que no escamoteáramos digamos esa inquietud ¿es posible? es decir creo que con el 9 de abril no solo con el magnicidio sino con el aplastamiento del levantamiento popular pues se sepultaron las propuestas los proyectos de reforma social profunda y de reforma política y digo yo hasta ahora no han vuelto a levantar cabeza independientemente de que grandes sectores sean partidarios de esas alternativas y entonces yo veo y claro por eso estamos hoy llegando a este proceso de la paz porque si se toma una de las vertientes que tanto agitó y propuso Gaitán el problema de la tierra desde los tiempos de la unir y aún de antes el problema del latifundio el problema de la concentración eso está vivito y digo yo tendríamos razón para abrigar esperanzas de que los acuerdos de la Habana traigan en ese sentido por ejemplo de la tierra una solución soy muy escéptico soy muy partidario de los acuerdos pero los acuerdos no en cuanto a las reformas que van a traer sino en quitar ese pretexto ese obstáculo de invocar el conflicto interno para seguir golpeando a los sectores populares a los movimientos sociales y en ese sentido de mi escepticismo yo recuerdo el paro de agosto de 2013 cuando el mundo rural se levantó después de décadas de haber sido castigado y se levantó se levantaron los paperos los arroceros los cilantro los cafeteros el mundo rural de Colombia se produjo ese paro frente al cual el presidente santo se permitió la pregunta cínica cuál paro tuvo que retirar sus palabras pero después del paro nacional agrario pone de ministro de agricultura a Rubén Darío Lizarralde un empresario de la concentración agrícola un hombre comprometido en compras en el Bichada que sobrepasaron los topes establecidos por la ley en la SUAV y luego para sucederlo nombra a este representante del viejo latifundismo del Cauca Ira Gorri hay voluntad de reformas que acompañen al proceso de paz yo pues aquí fui un moderador de este debate pero a veces meto pues también me doy licencias para meter mis opiniones pero de verdad claro yo vengo de una gente muy optimista que son los antioqueños y a veces actúo de esta manera yo creo que no por el acuerdo de La Habana no va a ser el digamos el lugar donde va se van a gestar los cambios ya de hecho hay una firma por acuerdos mínimos pero yo creo que lo que va a ocurrir los años que vienen me darán o me quitarán la razón es una caja de Pandora eso va a abrir acá la historia la va a remover y van a surgir todas las preguntas por la historia y todas las preguntas por las reformas que no se hicieron que se ahogaron en sangre en el caso del 48 y en los años 50 y que luego pues generaron unas fuerzas marginales que tampoco tenían la capacidad de mover un cambio ni por las armas ni por la vida política pero ahora digamos el país no puede estar eternamente de espaldas a lo que está ocurriendo en la región a cambio recambio de élites políticas a reformas que se están haciendo a preocupaciones distintas y creo que esto va a coger y que lo que la Habana es un pretexto para que esto se abra la negociación con el ENE también ya empiezan a preguntarse y ahí termino para que para el cambio a los que son los protagonistas de hoy son los panelistas digamos que empiezan a preguntarse incluso las élites no es que aquí la responsabilidad no puede atribuirse solo a las farras a las guerrillas no pero que los ganaderos que los políticos que todos tienen que ir a justicia transicional porque hay responsabilidad más allá cuando uno oye eso ve que hay una cosa más allá de la Habana que aquí hay unos reclamos como el paro agrario como una juventud que se está indignando frente a esto y que no puede pasar de digamos desapercibida para para el mundo y para para lo que está ocurriendo tengo esa esperanza tengo la idea de que por eso creo que ahora se va a juntar esas historias en un momento que parecen como divorciadas la historia del 48 la violencia liberal conservadora y luego las guerrillas parecen como ya como distantes incluso ya nadie se acuerda que era que el señor Marulanda era un guerrillero liberal primero y luego pasó a ser a formar las FARC ya nadie ve ni siquiera esas conexiones pero yo creo que las veremos ahora pero hay algo que las ha sellado desde el 9 de abril yo la trilogía mía se llama la trilogía del fracaso porque creo que ese día se selló el fracaso de este país de toda la segunda parte del siglo esa segunda parte tenebrosa tenebrosa mancomunada por los partidos tradicionales que no dejaron a nadie más excluyeron a todas las demás fuerzas de izquierda a los estudiantes a los sindicalistas a los representantes de derechos humanos a todas las fuerzas que vinieron las fueron reprimiendo las fueron reprimiendo las fueron desapareciendo las fueron asesinando y el gran manto que ha habido la palabra que une todo eso es la impunidad total la impunidad total entonces realmente hay un clamor en este momento porque después del 9 de abril se desató esa oleada de agresiones de crímenes y el 60 surge la guerrilla como una respuesta a toda esa represión vienen los años 70 luego los crímenes de los aspirantes de los candidatos que se han nombrado acá viene nada más y nada menos que el palacio de justicia que fue como un dique que se rompió para darle cabida a toda la impunidad de ahí en adelante los falsos positivos el exterminio de la unión patriótica el paramilitarismo el narcotráfico todo el desplazamiento millones de desplazados por todo el país y todo eso ha sido mantenido allá detrás de una cortina donde no asoman algo perdón esperemos que este acuerdo sea el arranque para porque si no hay realmente verdad justicia y reparación no se puede conseguir una justicia sobre el olvido al contrario no 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 existe para no repetirlo no callarlo dijo el expresidente de Chile Lagos a mí me parece que este es un 9 de abril distinto quiero ser hacerme parte de este grupo de los optimistas yo tengo un cuento que digo que es que a mí los 9 de abril me buscan para que hable de confesión a Laura y hable de Gaitán y el resto del año nadie se acuerda de esa historia como a mí sí entonces entonces y siempre digo eso no imagínese y me llaman y además me dicen y como Jaime Osorio que hay que darle el crédito fue el director de la película con quien yo también estuve casada me llaman además en la condición de vida de Jaime Osorio entonces como si no hubiera hecho ninguna cosa en la película cosa que me parece normal porque este es un país donde desconocemos los créditos en todo ¿sí? en todo hasta los paramilitares retiran los créditos de todo o sea de lo que hicieron de lo que llegaron de hacer todo pero este 9 de abril a mí sí me da cierta ilusión desde que me invitaron al programa yo dije no claro es que ya llega el 9 de abril entonces por eso me están invitando vamos a hablar otra vez de 1 de abril otra vez de 1 de abril venga confesión a Laura venga no sé qué qué pasó que recordemos que Gaitán que qué pasó qué pasó con la historia que no pasó que sabemos que no sabemos pero este me llegó con con aroma de paz este me llegó con la posibilidad de que algo se estaba se estaba tejiendo con los diálogos porque yo sí soy una persona convencida de que dialogar es el mejor camino que uno puede tener para lo que sea en la vida dialogar siempre dialogar y si es con un enemigo con mayor razón es con el que hay que sentarse a dialogar entonces creo el otro día oía un programa de radio y decían pero un cese al fuego o sea que las que el ejército deje de cumplir con su con su mandato por un cese al fuego ¿para qué? yo decía no sé si se salve una vida pero ¿para qué? por esa vida no sé si sea por una igual que lo paren las FARC igual que lo paren todos los grupos armados igual que lo paren los paramilitares igual que las más llamadas BACRIN que fue lo que devinieron los paramilitares y que siguen siendo paramilitares disfrazados entonces igual que lo paren entonces este 9 de abril a mí me suena distinto con la esperanza con la ilusión no quiero ser demasiado ingenua pero sí quiero mantener algo de de ese espíritu si se quiere eh infantil de de la esperanza de creer que algo distinto puede pasarnos yo creo que el hecho que haya que haya que haya unos diálogos vale la pena o sea me pone en otra condición a todos esos 9 de abril perdón y ya Gloria te dejo que he venido a hablar aquí en otros lados no en este programa seguramente pero en otros sí de qué fue lo que pasó con Gaitán porque sí y luego nadie más vuelve a hablar de pronto esta vez vamos a seguir hablando espero que sí perdóname que te desilusione pero eh la ley 1448 que es la ley de víctimas que se aprobó en el 2011 establece que el 9 de abril es el día de la memoria y de las víctimas y que los parlamentarios en pleno se reunirán para escuchar a las víctimas y me pasan el orden del día habla el presidente del congreso el vicepresidente el subsecretario hablan ocho tipos después el ministro de justicia después la señora que ni me acuerdo del nombre de una señora de la unidad de víctimas que no sé qué es lo que hace y Paula sí raro que te acuerdes de ella porque no hace nada bueno en todo caso ese es mi oficio acordarme en todo caso después de que habla esa chorrera de gente que habla todo el día y todos los días durante cuatro años en el congreso y la ley no dice que se tienen que reunir las víctimas a escuchar a los parlamentarios sino los parlamentarios a escuchar a las víctimas después las víctimas tienen que hablar durante cinco minutos solamente ¿cómo cuenta uno una tragedia como la que han padecido los campesinos inclusive yo voy a hablar pero afortunadamente al día siguiente y quedan ustedes invitados y los televidentes también a un acto donde vamos a hablar a nuestras anchas en el auditorio del archivo distrital a partir de las cinco de la tarde el diez de abril ahí sí es una tribuna para que hablen las víctimas porque lo otro es una farsa pero fíjate digamos aquí hago yo pues de abogado del diablo y de optimista y redento en los procesos anteriores las víctimas ni siquiera eran mencionadas pues no estaban utilizadas no había conflicto no empecemos porque no había conflicto no existía pero no las víctimas son utilizadas son un anzuelo son una mentira yo tengo hijos y quiero para ellos realmente un país distinto al que nos ha tocado hasta ahora todos y yo sí creo que hay que apoyar y tener optimismo con eso con todos los problemas que tú anotas pero es que el año pasado fue peor te quiero contar o sea por qué mi optimismo en este momento el año pasado cuando la ley cuando se el 9 de abril se decretó el año antepasado que se decretó te juro eran las víctimas hablando y el congreso prácticamente vacío pero eso va a pasar este año también sí bueno pero lo que puede pasar después es lo que nos importa pero hay un hecho pero es que es muy peligroso caer en las trampas de creer que van a hacer paz cuando lo que están poniendo es una farsa porque la oligarquía no quiere cambiar el sistema económico no quiere la constituyente todo lo que ha dicho pero además la paz la paz no se va a hacer porque se firme la paz pero hay un espacio distinto para controvertir todo eso y hablarlo y que yo creo que los espacios van a cambiar hay que traer a Gaitán a este proceso de paz creo yo hay que traer a Gaitán por supuesto hay que traerlo la restitución hay que traerlo hay que traerlo acá porque lo que dice Gaitán es capaz lo que dice Medófilo y esa continuidad que establece y claro si uno mira los hechos y lo que ha ocurrido hasta hoy pues no tiene estas razones y no para el pesimismo también porque realmente ha sido una cosa y para lo que y para el escepticismo sobre eso si uno pone los ojos arriba si pone los ojos abajo es distinto hoy en día incluso porque la manera de comunicar de comunicarse la gente ya los grandes medios son una una fuente de comunicación pero las redes sociales pero no tienen el control y cualquier cosa que uno se invente yo pues aquí me da hasta pena hacer de publicidad pero en un portal que 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 no atrevimos a fundar tiene 6 millones 700 mil visitas es un portal hecho con las uñas en el mes este mes de marzo y los cosas que es una cosa que mandan notas ciudadanas cualquier denuncia que mandan 200 mil visitas cuando el paro salió uno del esmad pegándole y un campesino ya se mandó desde su desde su teléfono una imagen que tuvo 270 mil visitas en tres días ah claro es que los medios cambiaron pero me da filo le doy la palabra estamos terminando ya ese recorrido histórico y bueno tiene yo hice para controvertirle su pesimismo pero esta idea de traer a Gaitán a este momento de la paz de darle un valor en las negociaciones como símbolo del momento en que se jodió Colombia realmente digo yo en ese momento fue muy fuerte ese puede ser una empresa posible yo creo que habrá posibilidades incluso de los participantes en este programa de un acuerdo si somos pesimistas u optimistas sobre la Habana yo soy optimista lo dije en primer lugar antes de poner el componente pesimista soy pesimista porque me paro en la lógica del paro nacional agrario cuando en la plaza de Tunja un periodista le pregunta a una campesina bueno y se dice que están manipulando este paro las FARC la señora no contesta nada sino lanza una carcajada colosal entonces yo digo en ese sentido soy optimista de lo que puede alcanzar un acuerdo que es que un conjunto de reformas tal vez no pero unas condiciones nuevas para un país que dé paso en la modernización y en la democratización bueno con esta última intervención nos demoramos hoy hora y media en este programa porque quisimos extenderlo para intentar mostrar un acontecimiento histórico que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy de paz en el país una feliz noche una feliz noche para todos los televidentes muchas gracias a los panelistas y nos vemos el próximo lunes en otro programa La Controversa La Controversa La Controversa La Controversa La Controversa La Controversa y la traemos para que se aproxime a este momento desde su visión muchas gracias Gloria por acompañarnos a ti gracias y tenemos a un escritor que a Miguel Torres que es escritor ahora se ha dedicado a la escritura pero fue director de teatro una de las creo que la obra más vista en Colombia La Siempre Viva que es una obra sobre el Palacio de Justicia sobre sobre ese momento duro de la vida colombiana y ya en los últimos años ha escrito varios libros sobre ese momento histórico el 9 de abril y sobre toda esa situación muchas gracias por acompañarnos gracias por acompañarme esta noche a ti y a los demás que están acá y vamos a hacer hoy vamos a hacer una cosa el programa se va a alargar un poco más por el momento por la importancia que tiene se viene este 9 de abril y por lo crucial que ha sido para el país y por eso vamos a hacer una nota que no es usual una nota un poco larga sobre ese contexto con algunas entrevistas aspiramos a acertar para que la gente tenga un primer abrebocas de este debate vamos a esa nota La derrota de la oligarquía de la oligarquía pueblo por vuestra victoria ser gaitanista para mí es un honor que cuesta a mí me ha costado muchísimo me costó muchísimo tenía 14 años y me metieron a la cárcel por ser gaitanista ser gaitanista es querer el pueblo como lo hacía Jorge Eliezer Gaitán que viva el gator Jorge Eliezer Gaitán que Jorge Eliezer Gaitán murió que sus ideales políticos quedaron en el olvido pues parece ser que la fuerza gaitanista se resiste a desaparecer sus más fervientes seguidores lo recuerdan como la voz del pueblo y él vio cómo manejaban al pueblo miserablemente ser políticos entonces resulta que se dio cuenta de eso y empezó a ser un señor a favor del pueblo yo soy un pueblo que me sigue porque se sigue a sí mismo cuando me sigue a mí la voz de Jorge era tan imponente tan formidable que cuando él terminaba esos pedacitos en la oratoria la carga la carga y se enloquecía todo y cuando terminaba esas oraciones tan buenas se salía toda la gente en manifestación que manifestación tan tremenda y que alegría y eso todo el mundo repartía cervezas traguito de todo eso sí que era alegría pues cuando Jorge hablaba pues el pueblo se emborrachaba para ellos la fuerza de Gaitán radicaba en su sencillez y la base de su poder era el contacto directo con la gente él vestía vestía muy elegante y cuando él ahí en la séptima entre 14 y 15 donde estaba en la oficina de él salía y los los trabotas lo adoraban y agarraban los zapatos y se los dejaban como un espejo y él les daba su platica todos lo querían Jorge Luis el Gaitán jugaba a tejo y venía acá del barrio a jugar y todo el mundo todo el mundo lo queríamos mucho y a él no le gustaba que le sacaran el tejo sino el mismo sacarlo limpiarlo y jugar y era más bueno para hacer ganar la mano toquear mecha o la mano o embocinar el caudillo liberal encontró en la abogacía una herramienta eficaz para luchar y defender los derechos de las clases menos favorecidas según todos la preparación de él era tan formidable que personas que él defendía las acababan eso no había otra porque qué qué argumentos qué preparación y sobre todo la elocuencia con que hablaba uy él cuando leyó la texis con que se graduó la premeditación del crimen el rey víctor manuel segundo de italia benito mussolini que era el primer ministro todavía no era el dictador se pararon lo aplaudieron y con él toda la sala y el maestro enrico perri lo besó en la mejilla y dijo al fin tengo un alumno que hereda todos mis conocimientos a los 36 años Gaitán fue alcalde de Bogotá a los 40 ministro de educación y a los 43 ministro de trabajo en el gobierno de Eduardo Santos si no me equivoco fue ministro de educación y ministro del trabajo y todos los problemas él mismo lo solucionaba vengan vengan arreglamos esta vaina era muy activo Gaitán fue nombrado alcalde de Bogotá eso fue una novedad muy muy buena pues él tomó posición de la alcaldía en las gradas del Capitolio ahí presentó el juramento de rigor y firmó los documentos y lo acompañaron hasta el edificio Líbano y la dicha de toda la gente de ver que era nuestro mandatario nuestro alcalde en los tranvías la gente se subía por ambos lados pero él resolvió quitar hacer levantar el estribo poner una regla adentro que se podía despolgar y como la pintó de rojo entonces le tomaban el pelo todo y decía Jorge nos jodió nos puso la regla de amparo y amparo llamaba la señora los primeros buses para estudiantes fueron los que Jorge compró y después los colegios de Bogotá les tocó también comprar buses para no ser menos a pesar de que los bogotanos se sentían identificados con su líder una minoría se opuso a uno de sus proyectos ciudadanos resulta que Jorge le dio por uniformar a los conductores con briches y cachuche y toda esa vaina y entonces eso no le gustó a los taxistas de los taxis rojos Grand Taxi todos los las muy buenas noches bienvenidos a la controversia un programa de opinión de la franja de opinión de Canal Capital transmitimos en directo todos los lunes y hablamos siempre sobre temas claves de la semana o del día sobre los temas de la capital sobre los temas del país y hoy tenemos un tema muy especial vamos a hablar de Gaitán de José Luis Gaitán del 9 de abril de la historia de Colombia de las implicaciones que tuvo toda la violencia en la violencia de hoy y en el proceso de paz que está viviendo Colombia y tenemos unos invitados especiales un acercamiento a Gaitán un acercamiento al 9 de abril un acercamiento a toda esa violencia que se desató a partir de la muerte del caudillo una aproximación desde distintos ángulos desde la literatura desde el cine desde la historia desde la militancia también combativa y estamos acá para hablar de eso el panel es un panel de lujo tenemos a Alexandra Cardona que es directora guionista una película muy importante sobre ese momento confesión a Laura del año 90 de 1990 y muchas gracias Alexandra por venir gracias gracias por invitarme tenemos un historiador un historiador muy importante medófilo Medina que pues ha hecho una larga vida como historiador de la universidad nacional muchas gracias por acompañarnos a ti por invitarme Gloria Gaitán Gloria Gaitán ha estado en momentos decisivos pues del país y de América Latina yo porque conozco algunas historias estuvo no solo en esos años las varias empresas que habían y le hicieron una huelga a las hijos de madre dejaron a Bogotá sin leche sin carbón sin nada ni tranvías nada dejaban mover los hijos de madre y corrieron esa gobernación y se la tomaron porque en esa época el alcalde lo nombró al gobernador y allá fue donde hicieron la bronca tan terrible y entonces destituyeron la señora Amparito y la mamá de Jorge le pedían renuncie mi hijo usted no necesita esa alcaldía o no a mí que me echen como una sirvienta y tuvieron que echarle 10 años después el desacuerdo de Jorge Eliezer Gaitán con el gobierno de Mariano Ospina Pérez era evidente cada vez que Gaitán hacía sus apariciones en la plaza pública invitaba al pueblo a defender sus derechos decía señor presidente Alina Pérez Bolívar señor presidente vos que estás en el poder respetarse tenés que respetar al pueblo y él le rogaba al presidente Ospina que no mataran un colombiano más que no siguieran matando a nuestros hermanos y es inolvidable porque semejante dominio miles de personas le hicieron caso de no gritar y no hablar la avanzada del líder político se vio truncada por sus opositores los gaitanistas que sobreviven después de 63 años del crimen relatan con pasión su lucha aunque la voz de su líder haya sido silenciada por la derrota de la oligarquía Gaitán fue nuestro nuestro héroe él quiso ser presidente para ayudarnos a todos pero desafortunadamente la plutocracia lo masacró el doctor Jorge Giliers el gaitán merece una estatua mejor que esa esto es una burla esto no es esto no es una estatua esto es perdone que tenga que decir una palabra esto es un monigote el doctor Jorge Giliers merece una estatua como la de Simón Bolívar porque fue un héroe vino la policía la tocó el trasllar de los ingleses y no dieron no pudieron esclarecer el crimen sino dejarlo